y yo sentido común y si es difícil miguel desprenderse wey del de la de la ideología militar con la civil una vez que estás ahí sí sí es difícil sí sí es que todo es muy organizado en el ejército o sea no batallas o sea batallas más como civil por ejemplo mi nuevo trabajo es de bienes y raíces todo todo puede esperar si yo mando vamos a decir un pago para un request de un pago te dicen aunque te lo mando la siguiente semana y es de que porque la siguiente semana no ahorita dice que la raza porque pues no sé no mándamelo ahorita no no puedo porque no puedes estás ocupada estamos en el teléfono o sea me lo puedes mandar ahorita hablando por teléfono y se quedan así como que qué pedo porque así es el ejército es organizado si yo te digo brinca tú brincas ok si me explico entonces tienes que saber apagar el switch ok y aparte es otra cosa por ejemplo la voz alta los civiles no les gusta que levanten la voz yo hablo fuerte normalmente entonces cuando levanto la voz la gente se da cuenta de volvada lo que hay o este pedo fíjate estuvo en una clase de bienes y raíces y están hablando todos y era un señor ya grande y yo tengo una cosa que a mí no como te dije antes a mí no me gusta que le falten el respeto a nadie y el maestro enseñando así de que hay muchachos hagan eso hagan el otro y las matemáticas y todas estas cosas y todos hablando como yo no puedo escuchar muy bien por no usar protección de oídos por andar con el rifle me enoje y es de que y la raza y me sentaba así y todos se me quedan viendo con la cara de perro porque porque yo estoy pagando por un servicio se le estás faltando el respeto al señor entonces es difícil aprender saber cuándo apagar el switch ok si lo mantienes apagado pero si lo traes prendido y ocupas apagarlo es de que ok ya le me chonero apágalo ok y hablas normal la raza es como que hay güey verdad por ejemplo como otras cosas como las pláticas de que de típico militar de que oye pues cuánto te chingaste no apostantes y empiezas a decir y articular la conversación pues no vas a tener ese tipo de conversación con un civil porque te va a mirar de que este pinche loco que pedo en el ejército es de que nada pues le metí 10 balazos en la panza y es de que ajajajaja que se chingue su madre la chingada y le dices a un civil no pues le metí 10 balazos de 762 en la panza un vato que te pasa no no esas pinches pláticas no más las escuchas en reinosa en la arena en méxico güey o sea si es como no más me estás hablando pinches eso no es normal yo le estaba platicando con la no me acuerdo quién era la abuelita de un amigo mío y estábamos platicando y hoy él de la guerra en afganistán y estábamos haciendo cosas